Ay, me estoy dando el puta sol Ay, mis ojos Solcial Así es que los invito a que no se lo pierdan Va a estar bastante, bastante ¡Virga! Sí, ya, maldita sea Y ahora sí, pasando a la información nacional ¡No puede ser! No, mira, ahí puedes Cortarlo y ya regresamos Porque ahí te metes imágenes Pensé que no se iba a notar Sí, sí, sí Se va a notar Otra vez El senador del priembio Estamos en Facebook, estamos en Twitter Y bueno ¡Oh! Mi nombre es Karen Bonilla y yo lo sospeño No ¿No sospeño? No, no lo sospeñar ¿Es tradicional? ¿Es tradicional? ¿Te vio? Vale Te tengo grabada Les voy a platicar de las noticias más importantes que han sucedido en este día ¡Ay! ¡Ay! ¡Te equivocaste! ¡Ay! ¿Por qué iba a decir? ¡Ay! ¡Ay, no me la cortas! ¡Ay, me dolió! No, no la tengo que hacer Me encuentro aquí en el tradicional Y yo así parque ¡Ay, ya, ya! Así es así ¿No se escucha? ¿El aire? ¡Ay, me encanta el aire! ¡Ay! Al mercado Jauregui Donde fuimos a investigar el precio de las cosas para... ¿Qué? Otra vez ¡Ay, qué grande! Dulces de jamoncillo y tarraguitas Gracias ¡Gracias! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Bienvenidos de Nueva Cuenta Este es un noticiero ¿Atra vez? Ya ¡Puérdate! Ahí viene, ahí viene por tu mochila ¡No! Que no agarre mis lentes La Unión de Payasos Tuvo una rueda de prensa en el parro ¡Otra vez! También en rueda de prensa en el café La Paz Tres Tener abiertas las escuelas Porque siguen Más importantes Y no olviden de seguirnos A través de nuestras redes sociales Y también a nuestras... ¡Troque! ¡Troque! ¡Tres, dos! También en rueda de prensa Un grupo de personas que pertenecen al colegio Ya ¡Tres, dos! También en rueda de prensa Un grupo ¡Ugh! Ya, lo siento ¡Tres, dos! En rueda de prensa también Un grupo que pertenece Al colectivo metropolitano ¡Otra! ¡Ay, no! El gobernador interino ¡Dios! Presentó a Genaro Mejía En la Merced ¡No! ¡En la Merced! ¡Ahí es Genaro! ¿Puedo pasar ahí? ¿Puedo pasar ahí? ¿Puedo pasar ahí? Arraig... Arraigado Que de manera ¡Ah! 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 ¡Ah!